¡México, México, México! ¡México, México! Llegamos bien tarde, pero llegamos Yo quería ver a Luis Enrique, me voy a quejar porque Luis Enrique no debió de haber tocado a las 8 de la noche Sí, tuvo que haber tocado más tarde Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Ya ya voy! ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! ¡Aleluya! ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! y ahora les vamos a presentar una banda que ahora sí viene de tierras lejanas desde Grecia viene esta banda qué interesante, ¿no? quién se lo iba a imaginar la salsa con Grecia la salsa con Grecia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!